La quiobra, que era la culebra. Lagarto. Lagarteixa. Aquellos que picaban. Víboras. Y aquel insecto que pica. Avésperas. ¿Y más? Las abejas. Las abejas. Las abejas, las abésperas... ¿Y había algún que picase los vitelos y las vacas? La víbora. La víbora y la culebra también. ¿Y no había un insecto que picaba las vacas? La tabana. La mosca perra. Mosca perreira. Muy bien. ¿Había un insecto que brillaba por la noche, lembras? Aquí había de éses. ¿Cómo se llamaba? Murciélago. Ese otro es también misé... Murciélago. ¿Cómo se llamaba aquí el murciélago? Un insecto que era... Que brillaba a noites, sí, ese. Sí, como se llamaba... Murciélago, ¿no? No, no, no. Eso que... Pero ese no brilla. Las paredes. Sí, se ponían ahí. Ese poníamos de... Una luz verde. Sí, sí, sí. Una luz verde. Fue igual que una persona. Eso es un murciélago, entiéndolo. Pero estoy hablando de un insecto, que eran unas luciñas por la noche, que se ponían así en las paredes, en las árboles. No me acuerdo yo como se llamaba. Que se ponían las paredes, y se sembraban como... Sí, daba un... Y una luz blanquita, no me llamaría azul. Nada así. Sí, es verdad. Depende un poco de... Sí. Los fernos, me parece que le echamos los fernos. Es posible. Los fernos. Sí. Los fernos. 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 Y un que parece que está rezando. Que verde, grande. Esa le echamos a mariquita, con gas maus. Y un que vermello con puntiños, el roxo con puntiños negros, como se llamaba aquí. Que se posaba así de mao y eso. Los fernos. Ah. Había muchas, muchas, antigamente. La mosca que picaba a las vacas era la que me formo yo, la mosca perra. Sí. Esas no se lembran, o que era roxo con puntiños, no? No sé por la mosca perrera. Sí, era coquita esa. Coquita. Y un que salta, que anda en los campos, en los prados. Salta monte. Es en castellano, aquí. Salta monte. Salto. Salto. Se trata de más sentido, muy bien. Salto hombre. Un animal, no es un inseto, pero es un animal que se arrastra, deita baba, botababa, en algunos sitios comen. Ah. Ten una concha así, y en algunos sitios comen. ¿Cómo se llaman? Ah. Esos animales. Esos animales. Ese era... Ten cornos. Y cuando ve peligro, metese dentro de la concha. Son babosas. Pero ese no ten concha. Yo digo un que ten concha. Ah, que ten concha. Y cómense, por ejemplo, en Barcelona comen. Sí. No, no. Andasina, a ver que se está aquí cuando chove. Esos son los caracoles. Caracoles. ¿Tú aquí? Y yo, llaman de caracoles. Caracoles, sí, sí. Sí, que están bien metidos dentro de la concha que tenés. Y un que... Dijo babosa, ¿te llamabas así? Sí. Que era negro. Negro, negro, también. ¿Llamaban de babosa aquí? Babosa. Yo lo entendí siempre. ¿Qué nombre tiene? A lo mejor aquí esta gente está mejor. No, eran lernas. 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 Muy bien. Interesante esto. Es un animal que normalmente está en las pozas de agua, en los riberos, que normalmente es verde y salta. Dranas. 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 Chamanse ranas. Dranas, ranas. Y las crías, las crías de rana. Rana. Y en calabó llamabas así también, antigamente. Sí. Es que hay cosas que coinciden... Claro, claro, es normal. Sí, sí. Yo sigo preguntando, que coinciden, coinciden, que no. Eh... ¿Qué animais atacaban así, los galiñeros? ¿Al día qué animais...? La torra. La raposa. La jineta y la garduña. La torra no. La raposa. La raposa. Eso, veña. A garduña también atacaban los galiñeros. Y la jineta. O lobo, a raposa... Y luego atacaban las vacas. El fragolín. Los campos. Los destrozan los campos, sí. Los jabalí, ¿no? Los venados, pues lo mismo. Destrozan los campos y los cultivos y todo. Bueno, pues le decimos a las cortas. Sí. La corta no era la que más daño hace. Corta una puntaquilla, otra allí, otra allí, otra allí... En la casa también. El que más es el ciervo. El ciervo ese grande que es como murro. Ese... Come un poco... Come un poco. La patada que entra la deja de... Feite una pena. No, hombre. Lo que pasa es que son animales que los protegen. No sé por qué. Y hacen mucho mal. Claro, claro. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Fan muy tomado. Muy tomado. Fastidian los árboles. Claro. Porque le... Se arriman por abajo. Como no le ponías... Una defensa de algo. Lo... Lo... Lo esfolan, pues. Lo que quiere decir. Para disfrutar los fornos... Esfolan... 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 Esfolan un árbol. Que hay que quitar la... La corteza. Claro. No sé. No sé. No sé. No sé. Muy bien. Una pregunta. Para terminar esta parte de los animales. ¿Cómo se llamaba la cría del lobo aquí? Ah... La cría. Tenía un nombre así... No... 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 No...